El pequeño Nicolás enamorado, la joven ucraniana que ha conquistado su corazón. El ex concursante de GHVIP presentó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram a su nueva novia, una joven ucrania que está estudiando en Madrid. Francisco Nicolás, más conocido como el pequeño Nicolás, ha presentado a su nueva novia en una imagen compartida por él mismo en su cuenta de Instagram. Parece ser que el joven ha encontrado de nuevo el amor en una joven ucraniana que estudia AD y Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La afortunada es Leynel que va presumiendo en su perfil de Instagram de belleza y elegancia. Según se puede ver en su cuenta en la famosa red social. Nele es Ucrania y viaja siempre que puede fuera del país, compartiendo sus aventuras con sus poco más de 1.400 seguidores en Instagram. La suerte le sonríe. A juzgar por la imagen, además de haber escrito enamorado en la publicación, Nele es ahora quien ocupa su corazón. Parece ser que el pequeño Nicolás ha encontrado la estabilidad después de que el 11 de mayo el juzgado de lo penal número 16 de Madrid le absolviera tras pedir perdón por los delitos de calumnias contra el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y las injurias contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Francisco, al ser absuelto, agradeció a su abogada, María Vega Sánchez, dedicándole un mensaje, absuelto gracias a mi ángel de la guarda. Y es que el ex concursante de GHVIP fue condenado en noviembre de 2016 por estos hechos. Una repercusión pública que, como él mismo declaró, le está pasando factura todavía a nivel mental, teniendo que someterse a un tratamiento psiquiátrico. Gracias. 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 Gracias.